Creció y creció y lo ha hecho de maravilla, vámonos, 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 vámonos con el primer tiempo de este partido, es el equipo de Monterrey que pone el balón en movimiento, John Estefan Edina que se apoya acá con Esteban Andrada Y otra vez bien acá buscando tener la salida y que Aguirre se lo juega como lateral por la derecha, vean a Roberto de la Rosa se le olvidó el balón, está jugando atrás Toño de Bertelán, o sea prácticamente juegan un 4-2-3-1 Se consolidó en el centro del campo Oye lo de Alan Bautista te lo comento después, mira que balón, mira que balón, mira que balón, la alargó demasiado Owen, que balón le había puesto allá, Deosa el balón que sigue y que lo va a tener rayado es la primera del partido, un extraordinario servicio, Luis Puente de media vuelta, el balón apenas un costado de la portería Pero también el movimiento es extraordinario de este chico, Owen González de 20 años, la recepción es formidable pero me parece que tenía que haber definido antes, se le queda largo el balón Se le alargó porque parecía que era para más y luego la media vuelta acá de Luis Fernando Puente que pasó apenas a un costado, mira ahí, caramba, se le alargó un poco Y aquí viene Bertelán, aquí viene Bertelán, va acompañando de ahí Sergio Canales, que buen balón le ponen aquí el servicio a Canales ¡Gol! 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 ¡De Rayados! ¡Vamos! En una contra, salen bien y juegan bien, el servicio es muy bueno y solamente la tiene que empujar al final Sergio Canales, en una buena salida de Rayados, llegó el primero Toño Con Tercel, tienes el fútbol en tus manos Pues cuando rompe Monterrey esa presión de la que hablábamos de Pachuca, que coloca mucha gente para tratar de recuperar en campo rival Puede pasar esto, se abre un espacio importante para correr y la temporización ofensiva de la jugada me parece que es muy buena Porque esperan a que se abra Roberto de la Rosa para que la línea de pase se marque, eso lo hace Berterame Ahí le tira el servicio y de la Rosa ya había espejeado a Sergio Canales, saca un bombón auténtico Y el español que la temporada anterior hizo 8 goles entre torneo regular y liguilla, pues marca el primero del torneo Pero lo de Roberto de la Rosa muy bien, muy bien, pero lo curioso es que viene presidida de una jugada de casi gol Que Alan Bautista no alcanza a llegar Puente Sí, que de verdad tenía que haber ido por el balón Acá viene nuevamente el equipo de Monterrey con otro buen servicio, peligroso ¡El disparo! ¡No bueno! ¡No bueno! ¡El gol que se iba a mandar Roberto de la Rosa! Es como la prende Esta jugada, Raúl, yo creo que la hemos visto 15 o 20 veces en este estadio De la Rosa con un tirazo que le pega al poste, tiene una relación con los palos El jugador Roberto de la Rosa increíble, muchas veces con los tuzos se quedó en este tipo de acciones Y ahora, otra vez, sacude el metal El plantero se bota, tienes que incorporarte tú ahí a la parte de frente Y otra vez Roberto de la Rosa, muy participativo el equipo de Monterrey, Maxi Mesa Maxi Mesa, Maxi Mesa, Maxi Mesa El balón que se va, pero ahora el que se ve más peligroso es Rayados Deja correr el balón, le llegaba Idrissi, tiene que tocar atrás Se equivoca, la tiene Pachuca La tiene Pachuca, la tiene Pachuca, la tiene Pachuca, la tiene Pachuca El balón le bota mal a Owen, acá está el disparo, fue Una de las alternativas para Guillermo Almada Acá viene Tecatito, tocó muy bien el balón Luego hace ahí la pasada, se tiró al piso, viene el disparo El balón que se va El Tecatito tocó allá atrás, Mareri, que juega bastante bien Y luego la salida, Canales pega, Canales tapa Viene la jugada, que cruce más bueno Todavía rayados, el disparo, fuera, fuera, fuera Parecía el segundo, la tenía Maxi Mesa Los dos equipos, los dos equipos con los números perfectamente visibles Viene Pachuca, viene Pachuca, acá está el servicio Qué buena salida, qué buena salida Andrada Y la segunda, venga para la foto Y luego sale tocando correctamente Volvieron a agarrar adelante a los dos contenciones Y acá viene, acá viene Rayados, el balón así El balón se va, Canales no cierra, no llega el servicio Exactamente, Maxi Mesa y la salida de Carlos Moreno El rebote que tiene Tecatito Fuera 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 La tenía Tecatito La tenía para ser el segundo En una salida Acá de Carlos Moreno Vamos a volver a verla Una salida que me parece precipitada Porque Barreto iba sobre la jugada Y la tenía yo Y mira otra vez buscando Buscando la banda derecha Y acá viene Idrisi que toca rápidamente Allá la tiene Idrisi Idrisi quita uno Idrisi la deja El disparo Y no la puede empujar Y no la puede empujar Allá llegó Allá llegó de los ríos Sergio de los ríos Y no puede empujar el balón Estuvo cerca En una buena jugada Ahí la trabajaron de maravilla Y vean ahí la llegada Y no la puede empujar No la puede empujar No sé Si se le atora el pie ahí al final No, no le alcanza Sí, ya no llegó Ya no llega Unos centímetros adelante Está bien Estarte con todo Hasta con el alma Con más profundidad La recepción buena De Carlos Sánchez Se quita Cortizo Sigue, 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 sigue Le pega Abajo Andrada en una gran atajada Después de la jugada De Carlos Sánchez Y el balón Que se pelea ya Y va a ser finalmente Saque de meta Y la gente Vuelve a pedir penal Y le dicen Al jugador de Pachuca Que se levante Se acaba el partido La victoria es para Monterrey Con un gol De Sergio Canales